www.rri.ro y nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn para responder correctamente por escrito algunas preguntas y podrán figurar entre los ganadores de nuestro concurso que durará hasta el 28 de febrero de 2019, fecha del Matasillo, o 28 de febrero de 2019 a las 24 horas, hora de Rumanía, para la participación en línea. Y ahora las preguntas. ¿Dónde está el mayor parque balneario de Rumanía? ¿Qué acontecimiento internacional se organizará en mayo de 2019 en Góvora? ¿En qué departamento de Rumanía se encuentra Veile Góvora? Les rogamos que nos cuenten por escrito qué les ha determinado a participar en nuestro concurso y sobre todo por qué escuchan los programas de Radio Rumanía Internacional o por qué siguen nuestros programas en línea. Nuestras señas son las de siempre. Radio Rumanía Internacional, calle General 64, sector 1, Bucarest, casilla postal 111, código 010165, número de fax 0040-21319-0562, correo electrónico span.rri.ro Esperamos sus respuestas hasta el 28 de febrero de 2019, fecha del Matasillos, o 28 de febrero de 2019 a las 24 horas, hora de Rumanía, para la participación en línea. El reglamento del concurso está disponible en la página web de Radio Rumanía Internacional y en nuestro perfil de Facebook. ¡Mucha suerte! A partir del 28 de octubre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 20 horas UTC por 5.920 y 7.235 kiloherzios en España. A las 22 horas UTC por 11.800 kiloherzios en Sudamérica. A las 12 horas de la madrugada UTC por 9.600 y 11.800 kiloherzios en Sudamérica y por 5.980 y 7.325 kiloherzios en el Caribe. A las 3 horas de la madrugada UTC por 9.740 y 11.800 kiloherzios en Sudamérica y por 6.155 y 7.410 kiloherzios en Centroamérica. También se pueden sintonizar vía satélite EUTELSAT. 512 megaherzios polarización vertical a cimot 16 grados. 5,950 megaherzios por segundo. Estándar DVDS-2. Modulación 8PSK. Audio PID 510. El satélite transmite las señales... EUTELSAT 16A cubre Europa, así como también África del Norte, Medio Oriente, parte de la Rusia Europea, áreas en la Península Arábiga y parte de la región del Mar Caspio. En Internet pueden escuchar nuestros programas en formato WMA, Windows Media Audio, en la página www.rri.ro. Y también a través de TuneIn en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario. www.rri.ro.gov. www.rri.ro.gov. 2,020 megaherzios por segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.